Argentina La Argentina es un país abierto a la inmigración. Así lo dice el preámbulo de la constitución, para todos los hombres del mundo que quieran habitar sur Argentina. A fines del siglo XIX, el Estado Nacional fomentó la inmigración europea. Eran tiempos en que la Argentina era considerada el granero del mundo. A principios de la década de 1940, Argentina comenzó una política de industrialización y sustitución de importaciones manufacturadas por productos de fabricación nacional. Los inmigrantes limítrofes se insertaron en este esquema económico como mano de obra. En el primer censo de 1869, se observa que de 1.737.076 habitantes, 41.360 eran inmigrantes limítrofes. Hoy, los inmigrantes limítrofes alcanzan la cifra de 1.245.054. En la capital, se ubican en barrios como Limier, Bajflores, Floresta, Mataderos, Flores, Lugano, etc. La última dictadura militar sancionó la ley Videla, la cual restringía el ingreso de inmigrantes limítrofes que les prohibía el acceso a la salud y podían ser denunciados ante las autoridades de inmigración sin el debido proceso. En el 2004, se sancionó una nueva ley de inmigrantes, en la cual se promueve la regularización y esta vida permanente de los inmigrantes. Además, permite a los inmigrantes el acceso a la salud y a la educación gratuita. Es común escuchar mitos que atribuyen a los inmigrantes los males de la sociedad, que vienen a robar trabajo, están asesados al delito, la falta de control inmigratorio, etc. Nuestra escuela está atravesada por el fenómeno de la inmigración latinoamericana limitrónica. La escuela, sin lugar a dudas, es un motor de ascenso social y de integración, aunque tampoco está extensa de situaciones de exclusión y marginalidad. Yo vine con mi mamá hace casi cinco años que estoy acá. Soy de Bolivia, yo siempre digo soy y me encanta hacerlo. Después, estoy acá desde el año 84. Mi nombre es Luis Angulo, soy de nacionalidad boliviana del departamento de Cochabamba. Cuando acá empezaba la democracia, en Bolivia también empezaba la democracia. Y en el 83 hubo un proyecto de becas que daba la Argentina a los países límites, entre ellos Bolivia. Bueno, yo nací acá, pero resulta que estoy mitad y mitad. Porque estoy como en el medio, porque a pesar de haber nacido acá, crecí en una comunidad boliviana durante 30 años. Y bueno, y ahí absoluto las costumbres, la manera de vivir, la manera de comer. Y lo que a mí me gustaba estudiar, había en Buenos Aires y uno a los 18 años se cree muy audaz y bueno, y me viene. Pensé venir a progresar acá, en los estudios, como ahora, para tener un futuro digno y demostrarme a mí misma que yo puedo y demostrarle a mi familia que no puede, puede salir adelante. Vine, en realidad no vino para quedarme en la Argentina, vine para irme a Australia. Y termine quedándome en la Argentina. Mi nombre es Tatiana, tengo 17 años y vengo de Colombia. Mi nombre es Mayra, tengo 17 años y vengo de la provincia de Misiones, pero mis padres son para hoy. Junio del 76. Julio. Mi papá ya estaba acá. Ajá, estaba acá. Va, él me trajo allá de Bolivia diciendo, vamos de vacaciones. Ah, o sea, él te dijo vamos de vacaciones a Argentina y te quedaste. Y al final me quedé, o sea, yo no pensaba en quedar. Y bueno, lo que pasa es que en Uruguay también estaba todo muy, muy difícil. Entonces vos venías tratando de buscar otras perspectivas. Y bueno, se encontró lo que se encontró. Ya sabíamos que acá había golpe de estado, pero yo tenía igual golpe de estado allá. Mi idea siempre fue de una vez haber terminado el bachiller, haber estudiado allá electricidad, plomería, todo eso, es hacer una especialidad en otro país. Pero dentro de todo, hacer el mismo idioma y un montón de cosas no se te hace tan complicado. Bueno, a mí, y yo entiendo algunas cosas de un montón de cosas. Mis hermanas son de quecho. Como usamos otras palabras, acá no se entienden. Yo pensé, que yo antes de ser que haya venido a estudiar, que me iba a ser más fácil. Que no había una brecha tan grande entre el bachillerato de allá y el bachillerato de humanidades con la facultad de aquí. Y cuando entré a la facultad, bueno, estaba más descolgada que no sé, no entendía mucho. Las formas de estudio son diferentes. Acá es más avanzada, ya es como que van despacio. Acá puedes estudiar gratuitamente y allá, porque si te voy a una universidad, tengo que pagarlo. Acá es un territorio mucho más grande, tenés más posibilidades de trabajo. Un día por ahí, caminando por Cochabamba, ya teniendo mi taller, trabajando independientemente, me encontré con un primo que es argentino y vive acá y me preguntó qué es lo que hacía. Dije, no, plomería, electricidad, agua, esto, esto, tengo mi tarea propia. Bueno, él me dijo, no, andate, vámonos allá a la Argentina, que allá sí hay para vos. Para este oficio hay allá, hay mucho ingreso. Entonces dije, no, está bien. Miles de ciudadanos extranjeros se enfrentan a diario con la difícil situación de emigrar de sus tierras por distintos motivos en busca de un mejor futuro para sus vidas. El número de inmigrantes residentes en el país representa el 4,5% de la población social, siendo las comunidades más grandes la paraguaya y la boliviana, seguida en menor medida por la peruana. Un aumento que se ve promovido por la legislación vigente. ¡Anda, alca, polivio! Y otra parte que también me costó es la de las fiestas. Que allá son más familias, que me veía por ahí que todos iban al boliche y al tarde. Esaña, más que todo, el carnaval. El carnaval, lindo carnaval. Es muy colorido allá, sí. Viene de todo el mundo. Yo viví, como te digo, 30 años en el barrio de Pompeya, en un barrio que se llama Charrugua. Ese barrio es típico, típico boliviano. Vienen de todas partes a una fiesta que es una fiesta de virgen, que se llama la Virgen del Copacón. Cuando uno sale de su lugar es cuando más se siente con la necesidad de rescatar la cultura. Por ahí también para no sentirse desarraigado, ¿no? ¿Siempre te queda, viste, algo como la música, como el carnaval, como que extraña la playa, como que... A mis abuelos, a mis tíos, a la mayoría de mi familia, a mis hermanos, a mis papás, a las personas que más quiero, quiero a él también allá. Extrañé a mi esposa, entonces le dije, pensándolo y hablando con ella, también le dije, bueno, ¿por qué no venís para acá? Y estamos un tiempo, reunimos un día, conocemos a la Argentina y nos vamos. Es como que uno extraña más la familia que el lugar, a veces físicamente ahora, digo. Después que vino ella, este, fuimos, este, queriendo juntar un dinerito, dijimos, con 500, con 1000, 1000 nos vamos, 1000 nos vamos. Después fue pasando el tiempo, vino mi primera hija, después la segunda y, bueno, terminé quedándome, ¿no? Los papeles de migraciones... ¿Ese es? ¿Este es tu documento? Sí, esa es mi cédula. ¿Trabajamos? No. Sabes que no puedes trabajar si sos ilegal, ¿no? No, no, no. Sabes que te puedo llevar preso por trabajar, ¿no? Sí. ¿Estás de vacaciones vos? No, 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 vine a ver a un familiar, estoy de paso nomás aquí. Háblame despacio y claro. Si te vuelvo a ver por acá, te llevo preso. Bueno. ¿Qué te diste? Sí, entendí. Antes era muy difícil conseguir la documentación y a la vez era muy requisito, requisito para entrar a cualquier empresa. No cualquiera podía ingresar a una empresa sin tener documento, o sea, directamente trabajaba en negro. O le ha pasado a un amigo mío que vivía cerca del once que le pidieron el documento por portación de cara, por parecer este boliviano. Como que a veces sentís que hablas de casturo, ¿no? Mi mamá, desde chiquita, me hacía las trenzas, como se les hacían a todas las paisanas. Mis paisanas, ¿no? Digo, mis paisanas, porque son prácticamente como si yo fuera parte de ese país, ¿no? Y me hacía trenzas de chiquita hasta los quince. Cuando yo amplié los quince, le dije a mi mamá, mirá, yo no quiero una fiesta, quiero ir a la peluquería y hacer una prendería. A mí estaba cansada de que en la escuela me cargaran, me dijeran boliviana, y bueno, todas las cosas que les dicen en las escuelas. Acá en el colegio no, pero en otros colegios sí se cuidaba mucho de discriminación porque era como que llegué a una persona diferente a adaptarme, me costó mucho. Yo, me discriminaba por lo que era boliviana, a mí no me ofendía eso, lo que me dolía más era como me lo decían, porque sí, soy boliviana, pero con mucho orgullo, la verdad, no me tendría que avergonzar de eso. Me ha pasado con mi curso, que vinieron entre todos, me agarraron unas olas y me dijeron, mire, preso, dígame que se ponga a desodorar, que tiene un olor. Y por ahí el chico no sabe usar desodorante, o no le gusta, o tiene alergia, o no sé. Entonces fui y tuve que hablar con el alumno porque lo estaban cargando todo el tiempo. Entonces fui, hablé con él y le pregunté si no sentía calor, que no sabía cómo abordar el tema. Y me dijo que sí, pero así todo medio tímido, como que... Allá somos un poco más tímidos, acá es como que la gente se expresa más. Por ahí tienen algo de que quejarse, pero no se quejan. No creen que no van a ser escuchados, y eso tiene que ver con la vida de acá, ¿no? Mi hermana vivía en la misma cuadra que vivía yo. Y ya sabía ella que en algún momento algo iba a pasar. Y bueno, cuando abrí la foto, que me gustaban, eran tres o cuatro que te apuntaban así con el fusil, y después ochocientos milicos al fondo. Ella se fue a la terminal de colectivo a esperar a mi cuñada, y de ahí se fueron a la casa de una tía mía, y esa misma tarde salieron para acá. Si uno tiene que salir de un país para buscar una mejor vida en otro, no creo que sea una cosa... o sea, no sea una cosa que uno puede elegir contento, ¿no? Como piensan algunos, ¿no? Vienen tanto de allá, o sea, tantos negros vienen de allá, una vez se escuchan a colectivo. Tenía una rama de contestar y decirle... Uno no sabe de su país alegre. Tenés que venir a vivir a un hotel, tenés que compartir el baño, tenés que compartir vacaciones... Cuesta. Esperan la lluvia para que haya agua, con tanques gigantes. Entonces esa gente es probable que no se bañe enseguida. Es probable que tome poco líquido, y es probable que tenga más enfermedades. Treinta años viviendo de la misma manera, venir acá a la Argentina, y cambiar de eso de un día para el otro no se puede. Así que sería bueno que uno pueda ponerse en un lugar al otro y entender por qué hay gente extranjera acá, de dónde vienen, cómo vienen, en qué condiciones, y por qué se van de su país. Me voy a un país y no vuelvo más acá, y como que me estás y decís, voy a entrañar. Ya después que tenés hijos, tus hijos se casan, en algún futuro vas a tener nietos, otra vez no, no vas a ganar de lugar. Dentro de mi personalidad siento que siempre voy a ser un extranjero. Yo en realidad decía, no, no voy a hacer la nacionalización porque no quiero dejar de ser boliviana. No quiero dejar de ser boliviana. Hasta que lo hablamos con Rubén, y me dice, no vas a dejar de ser boliviana porque te nacionalices. Entonces dije, bueno, si te parece, no es traicionar a la patria. No es que no quiero a la Argentina. Mi primer país es Bolivia. Me vio nacer, nací allá, y a la Argentina lo adopto como segundo país, que también me dio todo. En realidad está bueno participar del lugar donde uno vive, y a más de media vida. Mis hijos son de aquí, viven acá, y seguro que terminarán viviendo acá, me imagino. Así que sí, sí, yo me siento de la patria grande hoy en día. Pensemos en lo difícil que es dejar todo, ya sea por necesidad, por otras oportunidades, porque nos obligan a descojarnos de lo nuestro a la fuerza. No podemos dejar atrás la pena que se siente al dejar el lugar propio. Pero creo que se puede hacer más llevadera esa pena si nuestro destino está dentro de una patria con la que compartimos lazos sociales, culturales, lingüísticos, y especialmente una historia común de opresión y lucha por la liberación. Una Latinoamérica que volvimos a ser propia, porque en esta tierra ninguna persona tendría que sentirse ajena. De vez en los importantes acontecimientos políticos volvimos a soñar con esta patria grande, unificada y de todos. Hoy nos reivindicamos patriotas por entendernos argentinos, bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos, brasileros, en fin, hoy somos todos latinoamericanos. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada, un viento fresco vendría, abriendo paso, abriendo paso, curando el corazón,